Yo sé que apenas nos conocimos amor, pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos, o no me quitaste y ese fue el sentimiento Yo sé que apenas nos conocimos amor, pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos, o no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y tomas tú la decisión, let's go, cruce, enfalco, a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas de rogar mi niña que después de esta noche vas a buscarme, te la aseguro Y'all already know, it's that lovely type of shit Perdona no recuerdo lo que sucedió, ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno si fui yo, pero andaba bajo el alcohol Hazme un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir a hacer talón Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Con tu corazón lo lío, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía, pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, hiro? Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video